Hello, aún no tengo información de la puerta pero en principio es la 55 que lo he mirado en la web del segmento de vuelos pero nada estoy mirando cómo se llevan al avión y haciendo un poco de tiempo he merendado porque he comido muy pronto y porque me he tomado mucho café y necesitaba azúcar y aparte estoy bastante nerviosilla con el tema de volar aunque la última vez me fue bastante bien pero esta no lo sé por cierto hola quería haber grabado algo esta mañana pero iba de culo he ido a la oficina cogió a las cuatro salidos cogido el metro y me he venido para acá para hacer el tema de esto de seguridad y ahora estoy aquí esperando para salir así que me voy a dar una vueltecilla a ver qué más hay es un poco ¿verdad Gris? está nevando no se ve mucho en la cámara creo sí sí que se ve mira mira bueno lo bonito no se ve mucho en el sofá con la manta te puedo enfocar o no Raquel aquí súper productiva hoy tenemos al chef en la cocina carlos asómate como debe ser hermano bro hey bro buenos días ayer no grabé nada porque llegué estaba bastante cao y cenábamos y tal y tenemos un rato de chacha y nos fuimos a dormir pero bueno grabé cosillas en el aeropuerto conseguí llegar a casa de Raquel sin perderme en el aeropuerto esta vez que no tuve que salir ni hacerme test ni nada me fui directo al tren pagué trincu 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 y me vine para acá mamotreto mamotreto churumbel trincu 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 para el cariño para que te haga otro rap la palabra de mañana y estamos aquí on fire trabajando como podéis ver estamos aquí no no hemos hecho meetings esta mañana bueno tú no, tú hoy estás muy chill estás tranquilita pero yo estoy cerrando semana extraña y teletrabajando desde Bruselas y cuál es el plan Raquel, cuéntanos el plan para ti por favor pues el plan es comer pasta típica del belgian food sí ir a Ikea también típica la actividad en bélgica y nada y ese es el plan bueno yo sí voy, que a lo mejor estoy aquí acabando la práctica del máster ¿tú crees? no lo sé me aventó porque mi mal de tiempo pues espabila aquí ya ya lo que pasa es que no dejan de salir setas son bullets bueno, me aventó el mail y nada luego mañana nos vamos a pasar el día a ver a ver si creo que mañana no llueve es que está nevando qué guay ahora bastante sí, ahora bastante y mañana veremos a Ninipini que vendrá por la tarde y iremos mañana es el día que vamos al mercadillo de Navidad por la noche o el domingo o el domingo y ya está, no tendríamos mucho más plan tarde el chill juntitas por favor podremos ir a comer un cofre y beber cerveza porque la última vez no lo hice y me fui un poco un poco un poco sí podremos ir al día un café sí podremos ir mañana ahora que me funciona el certificado madre mía vamos pues nada pues nada pues vamos a seguir súper productivas aquí mientras nieva salvando el mundo literal tú pandas y yo gente mayor una combinación mira never never tiene pero no se simplemente tu tal no te te no te tu el chico te por ¡Hola! ¡Mira! ¡Está nevando! Y más, es que ahora son súper enormes los copitos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy sola en casa de Raquel y Carlos Porque tenían que ir al Ikea Y yo estoy acabando de editar el vlog de hoy Fatal que voy, voy al día Estoy así que es vlog más, puro vlog más Y estoy acabando de editar el vídeo que os voy a subir ahora Porque he acabado tarde de trabajar Porque hemos tenido bastante pollo Y también tengo a medias la última práctica del curso de marketing digital Que tengo que acabar antes del domingo Y bueno, todo como mucho caos Así que, como ellos van a tardar un par de horas en volver Pues digo, va, pues liquido el vídeo, lo subo, me pongo con la práctica Y a ver si me da tiempo de dejarlo todo listo Y ya luego vamos a una cena de un cumple de un amigo de Raquel y Carlos Y mañana nos vamos a ver esto Ay, tengo muchas ganas, buah, pero como cuaje Flipa Mira, 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 mira Esto es como, en el otro lado creo que no se ve tanto porque no hay la luz de la... Sí, sí que se ve La luz de la farola ¿Has visto? Creo que estábamos como a 1 o 0 grados ahora Pero bueno, vamos a hacer un poco de timelapse Venga, a editar Sí, sí que se ve Vale Una cosa menos Una cosa menos El vídeo se está exportando Voy a hacer la miniatura Miraré al techo dos minutos para refrescar mi cerebro Y me pondré con la práctica Y ahora está nevando un montón No sé si lo podéis ver Sí, se ve un poco por aquí Pero los copos son gigantes Ahora me asumaré un fly a ver si va cuaja o no Vamos a hacer una verde ahora Muy bonita It's snowing Yes Mira, mira Por cierto, apreciamos mis pantalones De Navidad, del Lefty's Aquí con la lucecita Qué guay Sorry, not sorry Pero vais a tener bastantes Y poco más Hoy no creo que grabe Porque, como os digo, vamos a una fiesta con los amigos de Raquel Y Carlos Y es como muy del palo llevar a la amiga española youtuber Así que creo que Ya que ahora me voy a poner con la práctica Y todo, os voy a dejar El vlog aquí No sé si este será Solo o lo subiré mañana Con lo que haya grabado mañana o qué Porque realmente no tengo ningún vídeo extra preparado Así que vamos a ir con los vlogs del día Es lo que hay este año We'll go with the flow Así que nada, que espero que os haya gustado este vlog apañado Vlog más daily puro y duro este año Y que nada, que nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack Que llegará tarde, seguramente Porque ya os digo que editaré por la noche Así que... Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!